...de que anualmente se invierten en cástulos por parte de la Diputación 150.000 euros. Otra de las partidas importantes son 130.000 euros, que también son anuales, que van dirigidas básicamente a la conservación del paisaje minero. Otra de las partidas importantes es el ajedrez. Básicamente, el 100% de los campeonatos nacionales de ajedrez están financiados por la Diputación. Hablamos de 100.000 euros. Partida importante también para la carretera de Miral Río-Giribaile, que se va a iniciar muy pronto, porque, como saben, Miral Río es término de Linares. Y esta carretera tiene un…, la ejecución supone 2,2 millones de euros. Hablamos también de 390.000 euros que se invirtieron en el vivero, que se ha hecho en Linares, y 90.000 euros que están por ejecutar para el equipamiento. Otra de las partidas para la Asociación Metalmecánica, de 60.000 euros. Para CTMES también se han dado subvenciones por importe de 60.000 euros. Los bomberos suponen cada año en torno a 500.000 euros. Los planes provinciales, 250.000 euros. Los materiales del PER, que también son más de 150.000 euros. Y el fútbol. El fútbol, estamos hablando de 60.000 euros más IVA, que son 72.000 euros. Si sumamos, pues más o menos nos da esas cifras de 5 millones que yo anticipé. Por tanto, cuando se habla de solidaridad y preguntaban, ¿pero quién es solidario con Linares? Pues yo tuve que responder que, sin duda, la Diputación, cuando su objetivo y cometido son los municipios menores de 20.000 euros, pues está teniendo una respuesta importante con la ciudad de Linares. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video